Y vamos a ir ahora a un nuevo libro de la biblioteca que estamos construyendo nosotros, la Biblioteca de Ciencia, esta vez un libro sobre física cuántica. Soy Juan Pablo Paz, soy físico y vengo a presentar el libro La física cuántica. No es una rama exótica de la física, aunque a veces se la presenta de esa forma, es como una especie de aura mística. Hoy en día está un poco de moda eso de la mística cuántica, y la cuántica está en muchas cosas. La física cuántica es la base de la física moderna. Sin la física cuántica no existirían los microchips, no existirían las computadoras, no existirían los láseres, no existirían las centrales nucleares, no existirían los métodos de diagnóstico por imágenes como la resonancia magnética nuclear. Es decir, es una física que revolucionó la civilización humana y que tuvo impactos gigantescos, acerca de los cuales un poco hablo en el libro, por ejemplo, donde hay un capítulo acerca de la historia de la bomba atómica. Pero es una física que revolucionó los conceptos en los que nosotros basamos la idea de lo que es la ciencia. Bueno, me costó bastante escribirlo, o sea, tardé como tres años en escribirlo, gracias a la paciencia de la editorial del siglo XXI que me bancó. A mí siempre me gustó la popularización y tratar de hablar sobre lo que yo hago a gente que se dedica a otra cosa. Este es un libro, la física cuántica es una teoría ardua que requiere para formularla con rigurosidad una matemática bastante sofisticada y este es un libro que no tiene ninguna ecuación, por ejemplo. Porque yo me propuse eso, no escribir ninguna ecuación matemática, no porque le tenga aversión a la matemática, sino porque el tipo de matemática que se requiere para formular la física cuántica con rigor es un poco sofisticada. Es un intento, no sé cómo me salió. Buenísimo el libro de Juan Pablo Paz, La física cuántica, de la colección Ciencia que Ladra. Este me lo voy a quedar yo, Andrés, pero tenemos cinco más que vamos a estar regalando a los primeros que compartan la publicación en Facebook que vamos a poner ahora. ¿Y por qué te lo quedás vos ese y no yo? Es Cantepri. Después te lo presto, después te lo presto. Ah, ok, perfecto. Bueno, y nosotros nos vamos a un corte y enseguida volvemos con una nueva clase magistral. Es nano, es mega, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga, la liga, la liga de la ciencia.